Soy la doctora Jeus, esto es una cita con tu salud donde hablaremos de problemas de salud femeninos. Bienvenidos, comenzamos. Vamos a entrar en materia de salud. Hoy quiero recordarles que el amor propio debe comenzar con nuestro cuidado y desde luego para ello debemos acudir una vez al año a nuestra consulta de rutina. Para esto nos informará la doctora Paola Castro. El examen de rutina anual o check-up ginecológico completo es un estudio enfocado en la detección y prevención de patologías ginecológicas. No necesitas tener ningún síntoma para poder venir y realizarte el check-up ginecológico. Se recomienda que debe de realizarse una vez al año. Este estudio consiste en una colposcopía y paparicolado para detectar lesiones que se puedan convertir en cáncer, asimismo un ultrasonido endovaginal donde observamos el útero y los ovarios para poder detectar tumores, uterinos, malformaciones, quistes de ovario, entre otras patologías. Y también se revisan los senos para poder detectar oportunamente alguna condición en esa área. El chequeo ginecológico completo incluye una prueba de orina para detectar infecciones urinarias y también una prueba de WIF para detectar alguna bacteria importante en el interior de la vagina. Hoy en día la decisión de conformar una familia recae por supuesto en la mujer y en su pareja. Si quieres informarte sobre los métodos anticonceptivos que puedes utilizar, vamos a hablar de ellos con la doctora Paola Castro. La consulta de planificación familiar es una asesoría para que las pacientes conozcan todos los métodos anticonceptivos que existen en México. Es una consulta completa donde se valora a la paciente haciéndole un ultrasonido endovaginal para poder observar útero, ovarios y que no tengan ningún factor de riesgo para el uso de las hormonas. También se realiza una revisión de mama para poder revisar que no tengan ningún tumor, lesión que pueda producir alguna complicación al usar anticonceptivos. Se les enseñan todos los anticonceptivos que existen en el mercado y se les asesora para poder elegir el que mejor se acomode. Tenemos planificación familiar a través de métodos naturales, métodos no hormonales, métodos hormonales y métodos de barrera. Puedo mostrarles algunos ejemplos de cómo son estos diferentes métodos. Por ejemplo aquí tenemos las píldoras anticonceptivas que son las que se toman todos los días. Tenemos las inyecciones, tenemos los parches anticonceptivos que son como estas calcomanías que sirven y se van pegando en algún área del cuerpo, son de uso semanal. Tenemos también el anillo vaginal que es este dispositivo que se utiliza en el interior de la vagina y también es un método bastante discreto y también tenemos el implante anticonceptivo que es este de aquí que se pone debajo del brazo. También contamos con los métodos de dispositivos intrauterinos y de diferentes tipos de metal, hay de cobra, hay de plata, hay de oro y los que tienen hormonas como este ejemplo que también sirven para opciones de anticoncepción. ¿Has tenido problemas para embarazarte? Quiero que sepas que no estás sola, 1.5 millones de parejas pasan por este problema y sin duda alguna la doctora Paola Castro puede resolver tus dudas y acompañarte en este proceso de infertilidad. La infertilidad es una patología de la pareja, existe por definición la infertilidad se considera cuando una pareja que tiene relaciones sexuales sin protección mínimo 3 veces a la semana durante un año y no logra la concepción de un bebé, entonces se define como una pareja infertil. Cuando tengas una situación como esta lo recomendable es acudir a un diagnóstico en pareja para que puedan evaluarse los dos, ya que para ser un bebé se necesitan de ambos. Lo primero que hacemos es estudiar al varón para poder entender si sus células son suficientemente funcionales para poder embarazar a su pareja. Ese estudio es un estudio muy sencillo, se llama espermato-bioscopia directa y se hace en un laboratorio especial. Una vez que tengamos el diagnóstico del varón, entonces procedemos a trabajar con la mujer. Generalmente existen mitos porque siempre pensamos que cuando una pareja no se puede embarazar es porque la mujer es la culpable. Finalmente se valora a la mujer con un estudio hormonal, con un trasonido de útero, de ovarios, se solicitan estudios especiales de las trompas para ver si están permeables, entre muchas otras cosas. Siempre los ginecólogos nos encargamos de hacer los protocolos para parejas con infertilidad. Una vez que tenemos el diagnóstico se pueden ofrecer diferentes tratamientos con técnicas de baja complejidad y de alta complejidad. Las técnicas de baja complejidad son las inseminaciones, algunas estimulaciones con medicamentos para que la mujer tenga ovulación, se pueden hacer seguimientos para cazar el día específico en el que el óvulo va a salir y podamos co-programar la relación sexual y tener más oportunidad de embarazo. Estas son técnicas de baja complejidad. Si la pareja no es candidata a una técnica de baja complejidad o una vez intentando varias veces técnicas de baja complejidad no funciona, entonces subimos a la categoría de alta complejidad. Este tipo de tratamientos son los que se llaman fertilizaciones in vitro. Entonces esto sí se tiene que hacer por médicos especializados en biología de la reproducción humana y requieren de varios tipos de recursos, entre ellos medicamentos, hospitales, algunas intervenciones quirúrgicas pequeñas. En caso de que el diagnóstico sea por parte del varón, entonces va a requerir alguna atención urológica o en ocasiones algunos estudios adicionales como ultrasonido de testículos, entre otras. Hola, bienvenidas a GineMid, centro especializado en atención integral para las mujeres. Yo soy la doctora Paola Castro Olivas, ginecóloga y obstetra. Estoy para servir. Quiero mostrarte las instalaciones del consultorio donde vas a ser atendida, en un ambiente cálido, muy discreto, lleno de armonía y con un trato 100% profesional. Contamos con instalaciones con mucha tecnología, con un manejo de tus datos y expediente electrónico bien, bien seguro para que puedas compartirnos con plena confidencialidad todos los datos que requieren para poderte atender. Tenemos un área de exploración ginecológica en la cual vas a poderte sentir en un ambiente lleno de paz y tranquilidad. Ya no vas a sentir tanto miedo para poderte revisar cuando te hagamos tu primer papá Nicolau. Vas a poder sentar y traer a tus padres, a tu familia, para que puedan escuchar el primer latido del corazón de tu bebé. En esta silla que tiene una tecnología, podemos atenderte en una posición muy cómoda en la cual los estudios de papá Nicolau y revisiones vaginales que suelen ser muy incómodos, podemos encontrar mucha, mucha tranquilidad y casi nada de incomodidad a la hora de realizarnos. Durante el tiempo en el que tú estés reposada aquí, vas a poder observar en nuestras pantallas todos los estudios y diagnósticos que yo iré haciendo contigo mientras trabajamos. Todo lo vas a poder ver y si te pones nerviosa, también podrás cerrar tus ojos para no ver nada que pueda perturbar. Contamos con ultrasonido, con imágenes que pueden imprimirse para que te lleves las primeras fotos de tu bebé y las fotografías de tu estudio que se realiza en el momento de la consulta. Yo estoy para servirte y este lugar es para compartir con todas ustedes porque está hecho y diseñado, pensado con amor, porque yo también sé qué significa venir a una consulta donde puedas experimentar una experiencia tranquila y llena de paz. Si has escuchado del climaterio y la menopausia y desde luego te preocupa como mujeres los cambios que pudiéramos sufrir, es importante que escuches lo que la doctora Paola Castro nos tiene que decir al respecto y cómo puede cuidarte en este proceso. El climaterio y la menopausia es una etapa de la mujer, es una etapa normal. Muchas veces las pacientes consultan porque se sienten enfermas, por los bochornos o los síntomas que esta etapa puede dar. Sin embargo, es importante que conozcan y resuelvan todas sus dudas en la consulta, ya que esta es una etapa normal y se les puede enseñar muchísimas estrategias para que esta etapa sea más llevadera. ¿Cómo se define menopausia? Menopausia es la ausencia de menstruación por 12 meses. Si una mujer deja de arreglar por 12 meses y ya está en el rango de edad, ya tenemos el diagnóstico de menopausia. Hay que aclarar que todo lo que ocurre antes de la menopausia se llama climaterio. El climaterio es una etapa muy larga que puede durar de 5 a 8 años y después de la menopausia el climaterio puede continuar. El climaterio, antes de la menopausia, empiezan a tener cambios las pacientes sobre sus niveles hormonales, empiezan a tener cambios de humor, bochornos, la habilidad emocional, resetear en la vagina, disminución de la líbido, entre otros síntomas. Pasados estos síntomas, donde el eje hormonal empieza a tener altos y bajos en su producción, empieza a instalarse la menopausia y es cuando la paciente observa que sus ciclos menstruales empiezan a ser ausentes. Y una vez que la menopausia se instale, empiezan los cambios de la posmenopausia, que es lo que acompaña a la mujer a lo largo de la vida de entre los 45 y 65 años. Finalmente, esta etapa se considera una etapa normal, hay que tener estrategias de prevención que es lo más importante para tener una buena menopausia y estar muy bien en esa etapa. Tenemos que empezar a trabajar desde los 30 a 35 años cuidando estilos de vida, comiendo bien, haciendo ejercicio, llegar de la mejor manera en condiciones de salud a ese día para que cuando venga la decadencia hormonal y la caída hormonal, el cuerpo pueda ser un cuerpo sano, resistente y todas las cosas que en esta etapa se viven puedan sobrellevarse de una mejor manera. Algo muy típico es una consulta de una paciente que tiene un entorno familiar muy difícil y entonces se suma ese entorno familiar difícil, los hijos ya no viven en casa, la mamá ya no tiene muchas cosas que hacer en ese momento porque siempre dedicada a los hijos viene una etapa que se llama o una situación que se llama el nido vacío. La mujer se siente triste, la mujer se siente ya sin ocupaciones y entonces es importante también prepararnos para esta etapa porque en esta etapa debemos disfrutar de nuestra economía, del retiro de trabajo, de nuestra pareja, eso sería el escenario ideal, que todas las cosas se hayan resuelto de forma favorable entre los 30 y 45 años para que cuando venga la etapa hormonal hacia abajo estemos fuertes, firmes, felices y sin tantas situaciones que resolver. Cuando tenemos ambientes hostiles, problemas de pareja, problemas con los hijos y se suma la etapa de la menopausia es una situación compleja porque en ocasiones las pacientes requieren tratamiento psiquiátrico, tratamiento con antidepresivos, entre otras cosas. Así que yo las invito a que si piensan vivir una menopausia y un climaterio en plenitud, empiecen a trabajar desde los 30 a 35 años cuidando su cuerpo, comiendo bien, haciendo ejercicio, manteniendo niveles de peso, cuidando su economía, cuidando su relación de pareja, la relación con sus hijos si es que los tienen y entonces casi tienen garantizada una menopausia y un climaterio óptimos. Si has tomado la decisión de esperarte para tener niños, es importante que conozcas los diferentes métodos anticonceptivos que puedes utilizar de acuerdo a tu cuerpo y a sobre todo las capacidades físicas que tú puedes tener. La doctora Castro está para servirte y sobre todo para orientarte sobre cuál es el idóneo para ti. La consulta preconcepcional es de suma importancia. Muchas pacientes no conocen ese concepto de consulta preconcepcional. La mayoría llega festejando el feliz de que está embarazada porque lleva mucho tiempo buscando ese momento y ese bebé. Sin embargo, es importante que sepas que la consulta preconcepcional tiene un valor de suma importancia para que el éxito de ese embarazo que estás planeando pueda llevarse a cabo. ¿En qué consiste? Consiste en una evaluación médica de factores de riesgo. Si tienes obesidad, si tienes malnutrición, si tienes factores de riesgo como diabetes, hipertensión, temas de infertividad, temas de infecciones vaginales, malformaciones del útero, de los ovarios, que finalmente es la casita donde va a estar el bebé en nueve meses. Entonces, necesitas saber que todo esté bien. También en el embarazo, cuando se planifica, tienes que buscar nutrición, asesoría nutricional, conocer qué debes comer, qué no debes comer, qué puedes beber, qué no puedes beber. Muchas mujeres embarazadas acuden ya con el diagnóstico de embarazo y estuvieron recientemente de vacaciones y en sus vacaciones ingirieron alcohol y en sus vacaciones fue cuando concibieron al bebé. Eso es algo típico que ocurre aquí y están muy angustiadas por la sensación que les da de haber ingerido cosas y no a saber que estaban embarazadas. Por eso la consulta preconcepcional es muy importante porque te vas preparando y vas preparando prácticamente el terreno de tu cuerpo donde va a ocurrir la sierra de ese bebé. Tienes que estar en óptimas condiciones de salud, con un buen peso, eso sería lo ideal. Y también realizarte estudios de sangre para ver que no tengas padecimientos comunes como anemia, como niveles de glucosa elevados, alguna infección urinaria o vaginal. Eso en las mejores condiciones también sirve para que cuando tú vengas al consultorio te indiquemos medicamentos que pueden ayudar a prevenir malformaciones en tu bebé como el ácido fólico. Y saber que el ácido fólico no solo se toma en la mujer, sino también lo toma la pareja. Tiene que ser una ingesta diaria de ambos y se debe de realizar más o menos de 3 hasta 6 meses antes de la concepción. Por esa razón es importante que acudas a una consulta preconcepcional cuando tengas en tu mente la planeación de un embarazo. Si has sido elegida para tener una vida creciendo dentro de ti, es importante que conozcas cómo va ese bebé, cómo te está afectando a ti en tu salud, que estés en las mejores condiciones y que tu bebé se desarrolle perfectamente bien. Además, con el cuidado de la doctora Paola Castro, podrás observar cómo va creciendo tu bebé con las imágenes que todo el mundo como mamá deseamos observar. La doctora Paola Castro te enseñará en este momento qué es lo que puedes tener en su consulta. La consulta de control prenatal es una consulta muy importante, ya que a lo largo de 9 meses vamos a ir llevándote de la mano a un bienestar, junto con los cuidados médicos, involucrarnos en un trabajo en equipo para que todos los miembros de este equipo que se forma puedan llegar a culminar con un parto o una cesárea saludables. En la consulta de control prenatal se incluyen muchos estudios como son análisis de sangre, de orina, ultrasonidos cada mes para poder valorar el crecimiento y desarrollo del bebé. También se deben realizar estudios estructurales en búsqueda de malformaciones, síndromes o riesgos de padecimientos durante el embarazo. En la consulta de control prenatal te guiamos mes a mes sobre factores de riesgo, nutrición, vitaminas, medicamentos que sirven para mejorar el crecimiento y desarrollo del bebé. Se detectan de forma oportuna situaciones complejas y complicaciones en el embarazo, tales como diabetes gestacional, hipertensión o preeclampsia, entre otras cosas. Es muy importante que tengas conciencia que cuando te embarazas debes acudir al médico. No podemos dejar de lado que el control prenatal es precisamente para garantizar que ese embarazo y esa mamá lleguen con bien al final y ambos sean saludables y los resultados sean óptimos. Llegó ese momento tan esperado y tú y tu pareja quieren vivir el momento soñado. La doctora Paola Castro estará guiándote paso a paso durante el parto para que recibas a tu bebé, no solo en las mejores manos, sino en un ambiente de amor y tranquilidad. En G&E estamos conscientes que el día del nacimiento es un día sumamente especial. Es la cita más grande de amor que vas a tener en tu vida. El bebé que vas a recibir en tus brazos es tan importante para ti como para nosotros. Nos encanta la idea de que puedas pasar una experiencia inolvidable ese día. Siempre que se cumplan las condiciones para que mamá y bebé lleguen por parto, estamos en G&E comprometidos para que eso se lleve a cabo. El parto respetado es la modalidad de atención que nosotros tenemos. En otros lugares la llaman parto humanizado. El parto respetado o humanizado es una atención de parto diferente, donde la mamá es la protagonista y el bebé. Las decisiones médicas se hacen a un lado y se les da la mayor parte del privilegio de decidir a la mamá. Es decir, la libre posición durante el trabajo de parto, la deambulación, el poder ingerir algunos líquidos o algunos alimentos blandos que puedan estar acompañadas con papá o con la persona con la que ustedes se sientan identificadas, con la dula, con la persona que emocionalmente les va a hacer sentir fuertes para ese día. Tratamos de respetar todos los procesos naturales de tu cuerpo, de principio a fin, evitamos el uso de medicamentos, inductores de parto o promotores de contracciones uterinas, tales como oxitocina. Te dejamos libre y tranquila en ese día. Buscamos un ambiente de armonía en algún hospital, utilizando la iluminación cálida con luces que son especiales para que te mantengan relajada. También tenemos la modalidad en la que puedes utilizar el servicio de anestesiología si tus contracciones son muy fuertes y no son toleradas, a pesar de los ejercicios y de todo el esfuerzo del equipo médico y de la dula. El servicio de anestesia en un parto es también importante cuando tú estés con dolor, sabes que puedes contar con ese apoyo. Sin embargo, en el parto humanizado, por definición, casi ninguna medicina es la que va a hacer que nazca el bebé. Es decir, mientras menos medicamentos, anestesiólogos o intervenciones médicas tengamos, más exitoso será ese momento. El respetar la vía de nacimiento natural y perfectamente diseñada es lo más importante para nosotros. Nosotros nos encargaremos de darte seguridad y confianza ese día para que junto con nuestro equipo puedas sentirte en bajo control. Te dejamos tranquila, libre, descansando y ayudándote también con ejercicios para que podamos ayudar al descenso de la cabeza del bebé y así mismo saber que en un momento dado, cuando el parto no pueda ser llevado a cabo o encontremos factores de riesgo, los médicos somos como un candado de seguridad que se abre para que en ese momento se tomen decisiones para poder siempre salvaguardar el bienestar de la mamá y del bebé. Bienvenidos al área de monitoreo fetal. Esta área es diseñada para guardar silencio. Haremos una prueba especial llamada prueba sin estrés. Adelante. En este lugar podemos poner a la mujer embarazada que ya está cerca de tener a su bebé entre las semanas 36 y 40. Se repuesta en esta mesa y se le colocan unos monitores y unos sensores que están destinados a detectar la frecuencia cardíaca fetal, la actividad o contracciones del útero, la presión arterial, la oxigenación y el latino de la mamá. Esta prueba se recomienda realizar desde la semana 36 junto con un ultrasonido. En conjunto, estas dos pruebas se suman para realizar una prueba denominada perfil biofísico, que consiste en un monitoreo y un ultrasonido para evaluar cinco puntos importantes que pueden estar dándonos una calificación de 10. todos nuestros bebés son vigilados en esta área junto con las mamás. Es un área diseñada para que estén cómodos, aquí puede estar papá o algún familiar muy querido y muy cercano de nuestros pacientes. Se recomienda venir a esta área bien desayunada para que puedas pasar un momento de mucha conexión entre tu bebé y tu pueblo. Crear el momento idóneo para que en paz, tranquilidad y amor recibas a tu bebé es posible a través del Blissborn, en el cual conocerás a través de la mano de la doctora Paola Castro cómo entrenar a tu mente y a tu cuerpo en sintonía para vivir un nacimiento pleno y lleno de amor. Por la mente subconsciente a través de una combinación de sus programas e instintos. Blissborn La mayoría de los adultos han sido programados de manera subconsciente para creer que el parto es una emergencia dolorosa y difícil. La realidad es que es un proceso natural y debería ser fácil y confortable para las madres. Blissborn enfatiza el poder de la mente para crear un nacimiento dichoso y con bienestar. Es una técnica de hipnosis que irás aprendiendo a lo largo de un curso que combina la hipnosis durante el parto y el poder de la mente. Para cada reto que el parto pueda presentar, la hipnosis tiene una respuesta. Blissborn combina de la mejor manera la ciencia, el conocimiento médico, la terapia, mente-cuerpo, presentando técnicas sencillas pero poderosas que te permitirán que el nacimiento suceda. En GineMid puedes solicitar información con nuestras educadoras en hipnosis Blissborn. ¿Has sufrido una pérdida? Aquí en Cita con tu Salud comprendemos por lo que estás pasando. Sabemos que el estado emocional y físico es muy importante y de la mano de la doctora Paola Castro y todo su equipo recibirás no solamente el trato profesional que requieres sino el acompañamiento humano que te hará atravesar de una mejor manera por esta etapa tan difícil. No te olvides, la doctora Paola Castro siempre estará apoyándote. En GineMid estamos conscientes que una pérdida de un bebé es algo que puede marcar la vida para una familia completa, no solo para la pareja. Sabemos que no todos los embarazos pueden llevarse a cabo de forma exitosa y que en ocasiones ocurren abortos espontáneos. Los abortos espontáneos no siempre tienen una causa pero estamos listos para poder ayudarte con un diagnóstico oportuno y la prevención para que los futuros embarazos puedan llevarse de una manera exitosa. Se te hinchan mucho los pies, tienes dolores de cabeza constante, sientes un dolor en la boca del estómago o en general sientes que este embarazo no va como los anteriores. Recuerda que pudiera ser el inicio de una complicación de este embarazo. Para tu tranquilidad existe todo un equipo de profesionales expertos encabezados por la doctora Paula Castro que te permitirán recobrar tu salud y seguir disfrutando de este embarazo. Ella nos hablará a continuación de muchas otras complicaciones que se pueden dar como es la preeclampsia, que es una elevación súbita de la presión arterial y que pueden poner en peligro la vida de tu bebé y la tuya. Si no quieres sufrir de esto, escúchala con atención para saber cómo puedes prevenir. Durante el embarazo pueden existir muchísimas situaciones que pueden salirse de control. Eso se llaman complicaciones durante el embarazo. Podemos citarte algunas, tales como infección en las vías urinarias, infecciones vaginales, amenazas de aborto, amenazas de parto prematuro, diabetes gestacional o hipertensión en el embarazo o también llamada preeclampsia. Todas estas complicaciones que ocurren en el embarazo son detectadas de forma oportuna en la consulta de control prenatal o incluso en la consulta preconcepcional. Para evitar la mayor parte de las complicaciones durante tu gestación, te invitamos a acudir a una consulta preconcepcional y también a tus controles prenatales de manera puntual y ordenada. La citología cérvico-vaginal o comúnmente conocido como papanicolao es uno de los estudios más importantes que debemos llevar a cabo las mujeres y esto para prevención de cáncer y de muchas otras patologías. Si quieres saber cuándo lo debes realizar y cómo se lleva a cabo, escucha atentamente las palabras de la doctora Paola Castro. Hace cerca de 100 años, George Papanicolao desarrolló una prueba médica que consistía en tomar células del cuello del útero de una mujer y ponerlas en una laminilla de vidrio y observarlas a través de una tensión que él mismo desarrolló. Esta tensión es lo que se llama método de Papanicolao. Hoy día las mujeres conocen esta prueba como Papanicolao o citología cérvico-vaginal. Es una prueba muy importante que se debe realizar a todas las mujeres desde el inicio de su vida sexual. En ocasiones también se puede realizar esta prueba a mujeres no sexualmente activas con estudios específicos, por protocolos precisos y con instrumentos muy delicados. El Papanicolao se recomienda realizar todos los años, al menos una vez y dependiendo de los factores de riesgo también puede realizarse cada seis meses. Entonces, el método de Papanicolao nos permite detectar de forma oportuna cambios en las células del cuello de la matriz o del cuello del útero para detectar de forma oportuna lesiones que puedan convertirse en cáncer. No podemos dudar que los temas tratados en Cita con tu Salud hasta el momento y explicados detenidamente por la doctora Paola Castro han sido sumamente interesantes. Sin embargo, hay muchos más de los cuales vamos a seguir hablando. Uno de ellos es la colposcopía. Si tú no lo sabías, es un estudio complementario al Papanicolao y por supuesto tiene indicaciones puntuales. Si quieres conocer cuáles son las mismas, te dejo con la doctora Paola. La colposcopía es un examen visual del tracto genital inferior donde podemos observar con un instrumento llamado colposcopio que es un instrumento con lentes de aumento que nos permiten observar de una manera más precisa todo el tracto genital inferior. Observamos la vulva, la vagina y el cuello del útero. Esto nos sirve para detectar de forma oportuna cambios en esas zonas porque son cambios epiteriales para poder determinar si existen enfermedades como resequedad vaginal, lesiones por virus del papiloma humano, infecciones vaginales por hongos, virus, parásitos, bacterias, úlceras en el cuello del útero y asimismo la colposcopía es un complemento al Papanicolao ya que el Papanicolao observa células del interior del conducto del cuello y la colposcopía observa la piel del exterior del cuello del útero. Siempre es importante que sepas que en Ginemil vamos a realizar un estudio completo del tracto genital inferior que consiste en citocolposcopía, es decir, tomamos una muestra del Papanicolao para evaluar tu piel desde adentro y una colposcopía para evaluar tu piel desde afuera. Es un estudio completo donde vamos a poder garantizar la detección oportuna de cualquier lesión que pueda poner en riesgo tu salud. Si recientemente has notado cambios en tu ciclo menstrual, es decir, aparece antes, es muy doloroso o inclusive has notado la aparición de vello facial en partes donde antes no lo estaba, es momento que tengas una cita con tu salud. Recuerda que esto puede indicar que tus ovarios no están funcionando de la manera correcta. Por supuesto que la doctora Paola Castro te puede realizar un chequeo oportuno y dar un tratamiento que prevenga cualquier enfermedad posterior. El cáncer de ovario es una patología que no es tan frecuente. Sin embargo, los síntomas son muy sutiles y es muy difícil de detectar. Generalmente, el cáncer de ovario ocupa el quinto lugar de muertes por cáncer en mujeres. Pero es un cáncer muy agresivo. Una de cada 78 mujeres puede padecer un cáncer de ovario a lo largo de su vida. Es de suma importancia que puedas acudir a revisiones periódicas, ya que solo a través de esos estudios podemos detectar de forma oportuna cambios a nivel de ovarios. Se puede realizar a través del ultrasonido endovaginal para observar de forma directa ambos ovarios y poder ver alrededor de los mismos. También existen algunas sustancias que se pueden detectar en sangre que se llaman marcadores tumorales que nos pueden orientar un poquito sobre el riesgo de padecer esta enfermedad. En GINEMIR podemos realizarte el estudio endovaginal para poder detectar de forma oportuna cualquier alteración a nivel de los ovarios y asimismo solicitarte estudios como los marcadores tumorales en caso de que se concluyan algunos factores de riesgo. Hola, bienvenidas a nuestra sala de educación perinatal. En este espacio diseñado para ti y tu bebé podrás compartir clases con muchas mujeres que se encuentran embarazadas. A través de la instrucción de nuestros especialistas en educación perinatal podrás disfrutar de este espacio y poder recibir un curso psicoprofiláctico completo para que puedas tener toda la capacidad y conocimientos necesarios para experimentar un parto humanizado maravilloso. Puede ser en la modalidad en agua o en aire, como puedes ver algunos ejemplos aquí de estas imágenes tan impactantes que tenemos para ustedes. Estamos para servir. Pasar por una cirugía o solamente pensar estar en un quirófano, por supuesto que nos llena de nervios a todos. Pero aquí vas a encontrar al equipo de profesionales que te van literal a crear un ambiente de paz y tranquilidad para que tu cirugía transcurra de verdad en las mejores manos y sobre todo no estés con ese estrés antes de la misma. Es increíble lo que puede hacer su equipo de anestesiólogos. Aquí en Cita con tu Salud vas a encontrar profesionales que no solamente te van a proveer de una cirugía maravillosa y perfectamente bien realizada, sino que además te vas a sentir acompañada, querida y sobre todo muy mimada y apapachada. La cirugía ginecológica nos permite resolver la mayor parte de los padecimientos que ameriten este tipo de manejo en el área ginecológica. Podemos mencionar que esta cirugía se puede hacer para tratar enfermedades de genitales internos y externos. Por ejemplo, la cirugía de vulva nos permite hacer modelaciones de la vulva, resolver anormalidades, cirugías como para retirar verrugas, para la parte vaginal, para la parte del cuello del útero cuando padecemos de virus de papiloma humano, cauterizaciones o cortes en esa zona. También la cirugía ginecológica nos permite tratar patologías como quistes o tumores de ovario, miomas o tumores uterinos, polipos endometriales, entre otras múltiples cosas. También hay que saber que existen dos modalidades de cirugía ginecológica. Una modalidad abierta, donde amerita un corte en el abdomen para poder accesar al órgano a tratar, o una cirugía laparoscópica, que consiste en aplicar unos puertos de entrada que son del tamaño del ojal de un botón. Ese tipo de puertos de entrada nos permiten introducir instrumentos especiales para poder observar y poder tratar la patología a través de esta técnica de mínima invasión. En GineMil contamos con la capacidad para poder resolver los padecimientos a través de cirugía ginecológica con técnica abierta o con técnica laparoscópica. La doctora Paola Castro vas a poder encontrar tratamientos de los más innovadores. No sé si tú sabías, pero con una pequeña camarita pueden introducirse a través de la vía vaginal y poder saber específicamente cómo está trabajando todo tu útero y tus ovarios. Esto se denomina histeroscopía. Si quieres saber cuáles son sus indicaciones o qué implica este tipo de cirugía, vamos a escuchar a la doctora Paola. La histeroscopía diagnóstica y terapéutica es un método muy novedoso. Consiste en realizar una cirugía de mínima invasión utilizando instrumentos especiales que se parecen a popotes, que están conectados a una cámara que nos permite observar de manera muy precisa el interior de la cavidad uterina. Es un procedimiento que se puede realizar en consultorio cuando se trata de cirugía o histeroscopía diagnóstica o también se puede realizar en un quirófano cuando se trata de la histeroscopía terapéutica. La diferencia entre una y otra es que la primera nos sirve para observar y conocer el problema y la segunda nos sirve para observar y resolver el problema. La histeroscopía consiste en introducir este instrumento llamado histeroscopio al interior de la vagina y posteriormente tener un acceso al interior de la cavidad uterina. Con una histeroscopía diagnóstica podemos encontrar pólipos, podemos encontrar miomas, podemos encontrar malformaciones uterinas y con la histeroscopía terapéutica podemos entonces resolver y retirar los pólipos, los miomas o incluso modificar la malformación uterina y repararla para que la mujer pueda en un momento dado embarazarse o resolver el problema por el cual se encuentra padeciendo, tal como pólipo o mioma en la uterina. Como mujeres nos importa la parte estética, por supuesto igual que tú, yo quiero lucir un bikini y no quiero mostrar esta cicatriz. Aquí vas a poder encontrar una cirugía que se denomina cirugía ginecológica laparoscópica a través de la cual por pequeñas incisiones van a poderte realizar cirugías increíbles, es decir, desde el retiro de útero, checar tus ovarios con pequeñas incisiones que por supuesto van a permitirnos lucir ese cuerpazo en verano. La laparoscopía es una técnica de mínima invasión, es una alternativa a la cirugía abierta. Hay que recordar que no todos los pacientes son candidatos a este tipo de técnica quirúrgica, sin embargo, al ser una técnica de mínima invasión, ofrece una oportunidad para mejorar la recuperación de un paciente. En ginecología podemos resolver muchas patologías a través de esta técnica, tales como quistes de ovario, histerectomías, algunas situaciones especiales relacionadas a infectividad o endometriosis. Entender la anatomía femenina, sin duda alguna, va a ser mucho más preciso, por supuesto, con una doctora. Y con la doctora Paola Castro nosotros tenemos ese plus. Además nos va a permitir que cualquier cirugía del busto tenga un resultado estético maravilloso. ¿Cuáles pueden ser estas indicaciones? Ya sea desde tumores, quistes o una simple biopsia, todo puede ser tratado con ella, respetando por supuesto la anatomía femenina. En cuanto a la patología benigna de mama, cada vez se cuenta con menos indicaciones quirúrgicas. Esto es gracias a la tecnología y los avances que nos permiten detectar de forma oportuna este tipo de lesiones. A veces con un solo ultrasonido podemos tener la certeza de que el nódulo que puedes palpar es completamente normal y no amerita cirugía. En ciertas ocasiones un ultrasonido nos puede dejar en duda sobre si ese nódulo necesita o no un manejo quirúrgico. Existen maneras de tomar biopsias dirigidas hacia el interior de ese nódulo, guiadas con ultrasonido y una aguja fina para poder confirmar un diagnóstico. En caso de que ese nódulo que ya es benigno crezca, entonces puede ser necesario que amerites una cirugía de mama, que consiste en hacer un corte en una zona estética para poder retirar el nódulo aún siendo benigno. En otras circunstancias también existen patologías en el pezón, donde el pezón secreta algún líquido, alguna sustancia sanguinolenta y puede tratarse de una patología del interior de los conductos, que también se pueden resolver con cirugía mamaria, retirando el pezón un momento, trabajar en los conductos y devolver el pezón en su lugar. Con el transcurrir de los años y los embarazos, es normal que la anatomía se vaya poniendo un poquito más laxa y en algunas de las ocasiones eso implica que los órganos desciendan y no estén en el lugar que deberían de estar. Por supuesto, esto se puede restaurar a través de una cirugía vaginal, en la cual muy rápido y una recuperación idónea vas a poder restablecer esta anatomía. La cirugía vaginal es una cirugía que prácticamente se considera artística. No cualquier médico tiene la capacidad de poder realizar este tipo de abordajes. Las indicaciones para realizar una cirugía vaginal pueden ser un prolapso uterino, un prolapso de vejiga o un prolapso rectal. Existen condiciones donde muchas mujeres de la tercera edad pueden tener un descenso de todos los órganos péndicos y la técnica de cirugía vaginal permite reacomodar esos órganos péndicos o retirarlos y volver a poner tensión en el interior de la vagina. Esta es una cirugía prácticamente de calidad de vida. Una paciente que camina con los órganos genitales prolapsados sufre de muchas situaciones adversas. Esta cirugía puede resolver este tipo de enfermedades y poder mejorar calidad de vida de los pacientes. Es una técnica en donde no hay heridas visibles y todo se hace por vía vaginal. Las suturas y los hilos que se utilizan son completamente absorbibles y no ameritan tantos cuidados, ya que la paciente puede caminar por sí misma y hacer la mayor parte de sus actividades con una muy rápida recuperación, ya que no hay cortes en el abdomen. No permitas que la coquetería permanezca solo en el exterior. Agenda hoy una cita con tu salud y por supuesto pide un rejuvenecimiento vaginal. ¿Qué es esto? Vas a poder darle un toque de juventud a tu vagina y esto es uno de los tratamientos más innovadores, inclusive en el sureste del estado. Y esto lo vas a poder tener con la doctora Paola Castro. Actualmente contamos con una técnica innovadora que es mínimamente invasiva para poder resolver muchas de las patologías del tracto genital inferior, tales como incontinencia de esfuerzo, relajación de la vagina, resequedad en la vagina. Esta técnica se realiza a través del láser CO2 fraccionado y consiste en introducir un dispositivo al interior de la vagina que emite pulsaciones de láser y va generando pequeños orificios en la vagina para poder posteriormente generar colágeno, proteoglucanos, elastina y muchas sustancias que benefician a la parte de la piel vaginal. Esto sirve para que la mujer que padece resequedad pueda obtener una mejor función en la vagina para que la mujer que tiene incontinencia pueda resolver esta condición de una manera no quirúrgica y mínimamente invasiva. Para que el láser pueda tener su efecto total, se requieren tres sesiones, una por mes durante tres meses. Es una técnica indolora, no requiere anestesia, no requiere indicaciones precisas, se puede hacer prácticamente a cualquier mujer en cualquier edad y no tiene requisitos precisos. La mujer, una vez que termina su tratamiento, puede retornar a sus actividades habituales sin ningún inconveniente, incluyendo la actividad sexual. La doctora Paola Castro comprende perfectamente bien que para confiar en nosotras mismas, el sentirnos seguras es de importancia. Y dentro del amplio catálogo de servicios que ofrece, puedes encontrar la labioplastía. ¿Qué es esto? Simple y sencillamente una renovación de la imagen de tu zona íntima. Ella nos hablará más al respecto. Existen condiciones en las que los labios de la vagina pueden sobresalir a través de la vulva. Y esto puede ocasionar situaciones incómodas en el día a día o situaciones que puedan poner en tela de juicio la autoestima de los pacientes durante la relación sexual. Este tipo de padecimientos a veces son por causas genéticas, porque heredan una condición de hipertrofia de labios, porque han tenido partos, porque han sido agredidas a través de rasurando, del uso de ropas ajustadas. Los labios se van adaptando a la condición de la mujer y pueden tener un crecimiento más prominente comparado con otras. Existe una manera de resolverlo. Es una cirugía que se llama la bioplastía, que consiste en la remodelación de esa zona. Eso se puede hacer con técnicas bajo anestesia, ya sea local o regional. La recuperación es prácticamente ambulatoria y genera resultados muy ideales para mejorar la calidad de vida de los pacientes. Esto ha sido todo en cita con tu salud. Agradecemos a la doctora Paola Castro y recuerda que ella siempre está disponible para atenderte. Yo soy la doctora Jeus, te invito a vernos próximamente y por supuesto te agradezco la atención que nos has prestado. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!